Buenos días gente, soy de Teleún Uruguaya, New Jersey, donde me encuentro en la pequeña Italia. Hoy es domingo 19 de septiembre y bueno, es el Festival de San Gennaro. Fue toda esta semana y toda la semana que viene, termina el domingo que viene. Así que bueno, vamos a ver qué hay, hay mucha gente. Yo pensé que por ser domingo iba a ser un poco más tranquilo, pero no, es una locura. Ya es bastante tarde, llegamos bastante tarde. Tuvimos como dos horas y media de tráfico, increíble, estando ahí cerquita de Nueva York. No sé, hubo un accidente y bueno, está, dos horas y media para llegar acá. Y bueno, y pagamos de parking 60 dólares. En general no se paga tan caro, pero bueno, como es este festival, es lo que hay que pagar. Así que 60 dólares de parking, gente. Así que bueno, les voy a mostrar la movida. Hoy domingo están hasta las 11 de la noche. Y los otros días, viernes y sábado, hasta las 12 de la noche. Así que toda esta semana que viene, va a estar el Festival de San Gennaro acá, en Nueva York. ¡Gracias! 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 Y. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque viene en la noche. ¡Gracias! ¡Y. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Qué cosas deliciosas, por Dios. Mucha gente, domingo, ya es bastante tarde. Me imagino, hoy es domingo, que mucha gente trabaja mañana. Me imagino lo que debe haber sido ayer. Porque esto, como pueden ver, está repleto, 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 repleto. ¿No, no, no? ¿No y no? ¿No? ¡Gracias! 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 ¿Dónde va a más gente? ¡Gracias! Sí,ی no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Watch out! ¡Gracias! 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 This is like so much better than Japan. Like, it's fancy. Thank you. I didn't even tell you about the time I said, what a dead bird. It's a chicken boy. What? Chicken boy. Chicken boy. Oh, that shit got me. That shit. That shit got me. No, 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 no. It's not the man's. Oh, why'd you say hello? Yep. You get a call. This is good. Yeah. Yeah. Where is this guy going to come in? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ok. I can't wait a question, no. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. I'm sorry, I'm sorry. Yeah, it's just a little more. Yeah, I'm sorry. We're going to have some some... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!